Música Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis canales Fue el rebelde que es el macho de pintura Que las calles también me las mismo y doras Nunca me había olvidado la pobreza Que le callen zapatejas A mi colegio un juguete dorado Que las calles se quedó el carbo agravado Así como también me grabó en la piel Cosas importantes en mi cuello del Que me toquen el corrido del metal Música Para recordar a mi Yo soy ángel del villano 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 Yo soy ángel del villano